Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Tantas veces he querido y ahora me toca llorar por ti Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Y como dice la gente, díselo Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Y una vueltecita, a ver, sabroso y Toda la mujer es soltera Pero que toda la mujer es soltera Y llegó la resistencia sencera El callao, abajo, abajo Saperoto Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Llegó el jardinero, el jardinero llegó